Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Quienes han enfrentado en primera línea el bloqueo criminal contra Venezuela. Quienes han, con sus manos, su trabajo, sus madrugadas, sus horas y horas de jornada, han logrado que muchas de las acciones criminales que se perpetraron contra Venezuela hayan podido ser enfrentadas, porque hoy por hoy Venezuela cada vez más se alimenta con el producto de nuestras campesinas, de nuestros campesinos, se alimenta con la pesca diaria de nuestras pescadoras y nuestros pescadores. Fue una reunión muy productiva, donde hubo propuestas concretas, propuestas concretas de avance. Un detalle quizás menor, pero que nos pareció interesante. ¿Por qué, por ejemplo, los pescadores que pescan con arpón, los pescadores subacuáticos, se les considera que los arpones son armas blancas en una ley en ese sentido? Estos son elementos, instrumentos jurídicos que rápidamente se pueden modificar. Leyes importantes que están pendientes, como la ley de agricultura urbana y periurbana, la consideración de la agricultura familiar en estas leyes de la agricultura, todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria que nuestras campesinas, campesinos, pescadoras y pescadores han podido salir adelante y defender el derecho de las venezolanas y de los venezolanos a la alimentación, el acceso a créditos, la lucha contra el sicariato, contra el asesinato de campesinos y campesinas. Ha sido una reunión realmente muy productiva, donde participaron por igual factores de la oposición venezolana y representantes de los movimientos campesinos y pescadores del sector bolivariano. Hemos conformado una subcomisión de trabajo que coordina nuestro querido diputado Braulio Álvarez, está por parte de la comisión de diálogo la diputada Rudy Puerta y la conforman también la diputada Nancy Pérez, el diputado Bruno Galo, el diputado William Fariña y el diputado Ezequiel Pérez. Asimismo, los representantes de campesinos y campesinas de los sectores de la revolución bolivariana y de la oposición venezolana van cada uno a proponer cuatro representantes ante esta subcomisión para que podamos tener rápidamente por escrito, negro sobre blanco, las propuestas que campesinas, pescadoras, pescadores y campesinos tengan y que puedan ser rápidamente canalizadas por esta comisión. Nos vamos muy contentos, muy felices y agradecimos todas y todos a las campesinas y los campesinos, pescadores y pescadores, todo lo que están haciendo para vencer el bloqueo criminal contra Venezuela. Muchas gracias y una feliz tarde para todas y para todos.